Bueno, esta es una invitación para la tercera Feria Internacional de Teletrabajo. Va a ser en el Cuba con subsidio los días 30 y 31 de agosto. Necesitamos que se inscriban a través del portal www.teletrabajo.gov.co. Es completamente gratis, solo tienen que inscribirse a través de nuestro portal y allí van a pasar cosas fascinantes. Vamos a tener paneles, vamos a tener casos de éxito, vamos a tener a empresas tanto públicas como privadas contándonos por qué les ha funcionado el teletrabajo, vamos a tener retos de qué aprender y vamos a tener además una rueda virtual de empleo que va a servir para mostrarle a todos los que nos acompañen qué vacantes y qué oportunidades laborales está ofreciendo el mercado a través de esta modalidad de teletrabajo.